¿Qué pasa que, viste, mi viejo y Isabel son dos personas, viste, que están todo el tiempo dependiendo de los demás? Ah, bueno, a ver. Pero uno tiene que pensar en la familia y en los amigos, Darío, sino en quién. Pero uno, uno tiene que pensar en uno. No sé. Anoche anotaba una frase de Gieco en mi diario que dice que... Ser bueno es fácil, pero lo jodido es ser justo. Esa frase me la decía muy seguido mi vieja. Pero bueno, esa es otra historia. Ah, el del Oco por Oco. ¿El letrillo de esa canción? No, no es esa, no. Voy a comprar un agua, ¿querés? No, no, porque me hago pifi. Acá no hay baño y no voy a andar haciendo las cosas como... Oco por Oco por Oco. Fue maravilloso ver la película con Darío. Yo no pensé que era un chico tan sensible. Hablando de sensible, hoy me lloré todo. Vi la película con Julia Robert, divina. Se llamaba todo por amor. Es la historia de una chica que quiere cuidar a un enfermo terminal y los dos se enamoraron. Me encantaría que me pasara una cosa así. Esperá un poquito más, esperá, esperá. Poder cuidar a un hombre que amo, darle protección tan dura, cariño. O sea, que quiere que le dé cariño, que le dé... Tengo que ver películas, tengo que ver películas, tengo que ver cine, tengo que ver cine, tengo que ver cine, tengo que ver cine, tengo que ver cine y va a ser todo aparente. ¿Aquí estoy? ¿Qué tal? ¿El traito? No, porque... Ah, te dan ganas de hacer piso. Ah, ahora se apaga. Feli Feli ¿Qué? Ah A verte, a verte bien ¿Y a las unitas? Ah, te pintaste las unitas ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Bien? Divina Qué linda, ¿no? Algo en el pelo, unos rulos, algo ¿Un rulo? En el pelo En el pelo Pero en las puntas nada más, un poquitito Sí ¿Me los pones vos? Sí, yo te los voy a buscar Ah, ya que vas Escúchame Otra pollera, a lo mejor ¿Esta no te gusta? Igual algo más, no sé Está medio Sí Bueno, está bien Bueno, y ya que Eh, ponete otro zapato Feli, ¿no te gusta una mierda lo que tengo? No es tan así, che No, lo que pasa es nada No, lo que pasa es nada Me voy a tomar el té con una compañera de colegio Tampoco voy a un desfile de modelo ¿Viste? Está bien, claro Y además lo que pasa es otra cosa, Felicidad Yo no me voy a poner a competir En una competencia frívola y superficial Con otra mina a ver cuál de las dos ¿Viste? No, no, no es así Yo valgo por lo que soy Por la vida que hice Por lo que tengo atrás Por lo que voy a construir Adelante, no, no El vestido floreado ese que te compraste la semana pasada ¿Te parece que me quedará bien? Si lloras, te lo traigo Yo voy a buscar la roja Dale Acá la vuelta me pará Bueno ¿Cuánto es? Nada ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Me tiene que cobrar Es su trabajo este Te lo dijo bien Es mi trabajo Y si no quiero, no le cobro No, yo quiero que usted me cobre ¿Me cobra? No Pero no sea tonto, vení Ay, señora No, ¿cómo es usted? No le cobro y encima me insulta Bueno Bueno, bueno, está bien, está bien También le voy a cobrar Son seis pesos Sí ¿Seis pesos? Qué bárbaro Qué bárbaro Ay, en Buenos Aires No hay nada barato ya ¿Qué viene acá? ¿A ver un abogado? ¿Qué? ¿Ya le fueron con un chisme? A Viquimgo, ¿no? No se puede guardar nada ese No, 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 no es un chisme En serio, de verdad Es un edificio de abogados Lo conoce todo el mundo Esto Yo tengo una historia Con este edificio Bendito Dios Mire, le cuento En el octavo Para que sepa En el octavo piso Está Sánchez y Sánchez En el tercero Está Esquinazi Que es un En el cuarto Está bien, está bien, está bien Voy a ver un abogado Está bien Adiós Y gracias Darío Ey No sabés lo que pasó No te das una idea De lo que pasó Perdóname Yo no tengo que aguantar En casa y acá también Bueno, callate, Valeria Que esto es importante Bueno, ¿qué pasó? Bubi armó una banda Con Felipe y con Camello Bueno, que vende mucho disco ¿Qué tiene acá? ¿Qué te importa, mi viejo? ¿A qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Sabés cómo se llaman? ¿Cómo se llama? La Terminal No me jodan con eso No empieces Sí, mal, tiene todo el derecho Del mundo a llamarse la Terminal Pero, ¿qué derecho, viejo? Si no me lo dio Tucho Bueno, ¿qué te pasa? Ok, yo me encontré con Bubi Y me dijo que se llamaban así ¿Eh? Es más, me ofreció Que Alejo y yo Vayamos a tocar con ellos Me buscadé que estaba Estaba en la cuna Me quedé sin cambio, chico Sí, yo también Ahora voy a cargar gas Y cambio, Benito Toma, cámbiame a mí también 50, plin, caja ¿Qué no sabés Quién me subió al auto hoy? ¿Quién? Emilia ¿Qué Emilia? ¿Y qué Emilia va a ser? La del bar ¿Qué otra Emilia? ¿Y qué? ¿Te subió de casualidad? No Va a estar siguiéndome a mí Para pararme Justo a mí Tenía mala cara La llevé a un edificio De abogados ahí en el centro Que yo conozco Porque cuando perdí la fábrica Me pelotearon De oficina en la oficina Como dos años Y ese es uno De los edificios Que más conozco Mirá En el octavo piso Está Sánchez y Sánchez En el tercer piso Está Esquinosa Y en el cuarto Edificio de abogado Qué raro, ¿no? No sabés si anda metida En algún colón Que... No, pero no me extraña Que tenga mala cara Viajando de casualidad Y con el hombre enemigo ¿Qué vengo a hacer yo? No No Pensé que por ahí conozco No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Benito? ¿Por qué tanta preocupación por Emilia? ¿Eh? ¿Nos está pegando fuerte acá, hombre? ¿Por qué estoy diciendo? Bueno, no digas pavada, Vicky? Benito Pero no digas tonterías, hombre Feli, me pintaste mucho Mirá, soy una puerta ¿Qué vas a hacer una puerta? Estás divina A ver, te voy a sacar el rulero Te voy a poner la vincha esta ¿Te parece? Ah, no sabés qué touch No te muevas Porque te puedo llegar a pinchar Ay, cuidado Ay, ve, bueno Ponésela vos Ponésela vos Si la pongo yo Porque realmente vos ¿A dónde apuntás, Feli, por favor? Ay, ahí está Dejame así Ahí está ¿Estoy bien? ¿En serio? ¿Sabés qué? Parecés la reina de la vendimia Sí, después de la mamúa No, en serio ¿Estoy bien? Tenés una aura tan brillante, muñeca Que si te saco una foto, Kirlian Las matás a todas Las cuatro van a ser ya Bueno, métetele Ayúdame, apurame Voy a llegar tardísimo Ay, ¿quién viene a joder ahora? Bueno, ahora veo Fíjate Hola, Roxy, mirá Qué sorpresa Qué sorpresa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Pasaba por acá Y entonces quise Traerle a Feli Parte de la plata Que me costó No, había puro No, pero igual Igual Las cuentas claras Conservan la mitad Cierra, pero no Contala, contala No, está bien así Usted sabe Bueno, pero la voy a guardar En el placar Porque si me la ve a lejos Me voy a pedir que le produzca el silenciano Doscientos, tres Bueno, sentate, corazón Disculpame Que no te puedo dar mucha Estaba ¿Querés un cafecito? Ay, me da no sé qué Ofrecerte un cafecito a vos Porque siempre sos vos Emilia ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás mal? ¿Qué pasa, Emilia? ¿Qué pasa, Emilia? ¿Qué pasa, Emilia? ¿Qué pasa, Emilia? Parent Vac merk